Ahí va, ahí va, y por ahí lo va la señora ¡Eh! ¡Eh! Lleva y lo matan los jeres, se va a tener abrazo por los hinchos ¡Aguante suerte por todo el corazón! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasa que lo estás bailando vos! ¡Dale! ¡Ale, baile! ¡Asa, viva! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponete palmas! ¡Ponete zapateo! ¡Estás preta querido! ¿Cómo estás? Hoy me trajo con mi rancho, para sí, para los judíos Y en eso con mi destino, llego y me alejo del pago Me gusta tomar un trago, compartir con mis amigos Y también como cualquiera, que sabe frenar al tiempo Para decirles aquí estoy, y presentarme en el ruedo Soy el centro coronario, un centro de bonos de adentro ¡Y en esta boca de la soltera! ¡Uy, cha, cha, cha! ¡Uy, no! ¡Ja, ja! ¡Uy, cha, ja! ¡Dolví a tu pago, garancho! ¡A ver, mira, te espera, carajo! ¡Linda, mujeres que se taparon de las casas! ¿Dónde estaban? ¡Vos, sus, soja! ¡Eso que no los ven! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso! ¡Va! 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 ¡Van! 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 Vamos a Tierra Santa, bailí Santiago del Esteban, los vagos del amigo Toto González, venga bailinero viejo nomás. Bajen a bailar la vida, eh, que te dejes, que te dejes, que te dejes a tu fiesta a los romanos. Bajen a bailar la vida, eh, que te dejes, 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 que te ¿A dónde está la vez Susana? ¡Ay, corazón! ¡Qué digo, quintero, sabores fríos, son piedras estrellas! ¡Venga, chacón! ¡Qué digo, quintero, sabores fríos, son piedras estrellas! ¡Venga, chacón! Susana, sus ojos paladas con una flor al nacer No seguía como nacer tus caricias preocupadas Si te callas a cortadas serás una flor más chica Y tu fragancia infinita no dejo el fumar más nada para no dejar de ser flor porque yo seré tu dueño y así el jardín de mis sueños tendrá tu cumbre y color ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está!